Quería aclararlo porque me ha quedado... ¿Y vos lo conociste a Perón, Mirta? Sí, sí. Era muy simpático. Lo conocí en el terremoto de San Juan, cuando se sucedió, cuando se produjo el terremoto, que nos llamaron a una cantidad de actores. Siempre recurren a los actores, a la gente conocida, para colaborar y hacer colectas. Y bueno, colaboramos muchísimo. Y nos recibió en trabajo y previsión. Muy simpático. Y es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir. ¿Qué qué? ¿Que te quiso seducir en lugar de Evita? No. Nunca lo leí, nunca lo supe eso. Sí, ahí lo he cantado. Nunca lo supe. No, 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 absoluto. Fue muy amable conmigo. Éramos muchas actrices, no estaba yo solamente. Te estoy hablando de la época. La única que queda soy yo de toda esa época. Y nos atendió a todas muy bien. Y bueno, hicimos una colecta. Porque te mandaban... Estaba muy bien organizado. No sé, la gente joven no sabrá, pero fue un terremoto que destruyó Causete y otras ciudades de San Juan. Y nos mandaban... A mí me mandaron a Córdoba para hacer la colecta. Pero todo muy bien organizado. Participaron las Fuerzas Armadas. Sí, señor. Ayudando, colaborando con toda la recaudación de... Sí, fue una gran, gran tarea. Y se hizo una colecta impresionante para reconstruir. Porque además pasó a ser la ciudad más nueva del mundo. Porque se reconstruyó toda. Así es. Quiero que hablemos un poquito...